Con un marcador de 1 a 4 terminó el segundo encuentro entre los guerreros del Sur y el Crux por Cartaginés la noche del miércoles 30 de septiembre en el reducto generaleño. En el partido de ida la escuadra blanqueazul había ganado del local 1 a 0. De esta manera el cuadro sureño queda fuera del torneo de copa. El equipo no supo manejar el balón y los brumosos supieron aprovechar más. El partido no empezamos mal hasta llevar el primer gol que desconcentró un poquito el equipo e intentamos recuperar pero llevamos otro gol y ahí fue difícil del equipo intentar encontrarse en la cancha. Hubo un poquito de descontrol para intentar hacer el gol normal eso porque en la verdad necesitábamos ganar el partido y el otro equipo tenía la ventaja del primer partido y infelizmente las cosas no salieron y no tenemos que estar lamentando tenemos que seguir trabajando y ya pensar en el próximo partido que es domingo. Hubo cuestionamientos hacia la portería sureña sin embargo el entrenador defendió el trabajo que hizo colectivamente y fallar del ser humano y no tenemos que poner la excusa de la pérdida del partido en el portero, no, nada que ver. El portero nos ha ayudado mucho, nos ha salvado de muchos otros partidos y si el balón llegó al portero porque hubo una falla antes de llegar al portero. Entonces tenemos que apoyarlo y como dice trabajamos en conjunto y para mí es una página que se fue y tenemos que pensar en el próximo partido. Mientras que el director técnico del Cartaginés César Eduardo Méndez indicó que ahora lucharán por ser campeones del torneo de Copa. El equipo viene de ser el ganador de la versión anterior de Copa y bueno creo que el trabajo que se hizo previo a mi llegada fue muy bueno, o sea, el equipo ya estaba en semifinales cuando yo llegué al club. Hoy pudimos lograr la llegada a la final y por supuesto ojalá que sea de satisfacción para toda la afición de Cartaginés y que bueno, que también sirva como un aliciente para todo lo que viene porque aparte del torneo de Copa tenemos que pensar en la segunda vuelta del campeonato.